Aquí llegó Balá, el show va a comenzar, les traigo lo mejor de mi repertorio. Los títulos ya están, comienza la función y vamos a cantar para divertirnos. La historia dice que Carlos Salim Balá nació en una carnicería de Chacarita el 13 de agosto de 1925. Poco a poco, ese hijo de un inmigrante sirio que detestaba ir a la escuela y que siempre fue profundamente tímido, le dejó paso a Carlitos, el personaje que se convertiría en el máximo ídolo y referente de un par de generaciones. Señor, ¿me puede abrir la ventanilla? Porque yo sufro de... yo sufro de palpitación, había y me ahogo, y así, como no, tring, 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 tring. Más o menos calculaba cuatro o cinco cuadras. Por favor, me cierra, porque yo soy cantante y me hace mal a las cuerdas vocálicas. Cierra. Y a las cinco abre, cierra, hasta que el tiempo ya no dio más. ¿Por qué no te vas a la... ya me tenés podré, pa, pim, pum, pum, y hasta que ese no se bajaba, ya no continuaba con el show. Un día me tiré en el riachuelo, estuve seis horas. ¡Seis horas bajo el riachuelo! No, ¿cómo era bajo el riachuelo? No, seis horas abajo de la ducha, vos no me podías sacar a la gana. Un día, alguien que presenció una de sus actuaciones espontáneas a bordo de los colectivos de la línea 39, consideró que las locuras que hacía ese muchacho podrían hacer reír al país. Y no se equivocó. Él fue un artista que impuso eslogan y que aún hoy son frases que se recuerdan. ¿Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen? ¿Un kilo? ¡No, amigo! ¡Qué tienda! Dígame. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tendrá el mar salado? El mar es salado. Como la sal, ¿qué gusto tendrá la sal? Entonces le pongo la voz de Petro Nila. ¿Qué gusto tendrá el mar? ¿Qué gusto tendrá la sal? Entonces un pibe estaba oyendo eso y viene arrastrándose en cuclillas y viene como diciendo, ¿qué pregunta este? ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Y qué gusto va a tener el bala salado? Y salió corriendo por si no había ofendido. Y así fue, como poco a poco, ese muchacho tímido de Chacarita comenzaba a hacer un éxito tras otro. Primero fue la radio, después vinieron las temporadas teatrales, el cine y finalmente la consagración masiva con la televisión. Ah, compañero de teléfono. Sí, sí, yo ya me enseñé. Sí, sí, para que acorten el hilo porque es un poco largo. ¿A ustedes pueden? Métale, entonces tire nomás, métale. Tire, tire más, tire más, dele, dele más, dele más, dele más, hombre, dele más, dele más, dele más, dele más, dele más. Bueno, 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 ahí nomás, ahí nomás que se va, hombre. Ya lo recibimos con un nuevo aplauso. Adelante, señor. ¿Y? ¿Eh? La nena, piensa la nena. Por aquellos días, aún era conocido como Carlos Balá, pero poco faltaba para que finalmente todos lo llamaran simplemente Carlitos. Me parece que es un artista que va a quedar en la historia por su trabajo para las niñas, indudablemente. Un día, a mediados de los 60, el hombre que había hecho de su flequillo una marca registrada, comenzaría a transitar el camino que más satisfacciones y amor le daría. Está lleno de migas. Sería lindo una paloma. Permiso, por favor, ¿eh? Hay clientes que son muy desprolijos. No son ninguna ilusión, ¿eh? No es ninguna ilusión. Ahí se le va a colocar el otro. Saluto Cañete. Mi nombre no le dice nada. El da que aquí te estás haciendo hombre. ¿Hace falta ser hombre? Naturalmente. ¿Qué pregunta? A mamá nunca le hizo falta. Hay una segunda parte. Vamos con la segunda parte. Dale, por favor, dale. Transcurrían los primeros años de la década del 70 y toda una generación, que hoy tiene 30 y pico, quedaba marcada a fuego por Carlitos y su humor. No estoy loco. Acá tengo un perro. ¿Un perro? Claro. ¿Me quiere que le diga una cosa? Sí. Si ahí hay un perro, yo soy Cristóbal Colón. ¿Sí? Vaya preparando la caramela. Nadie dudaba que Angueto existía. Era el perro de Carlitos. Un perro invisible al que todos queríamos, como si fuera nuestro. La magia entre Carlitos y los chicos funcionaba a la perfección. Angueto. Petronilo. Te pasaste, Petronilo. Pegá la vuelta. La Argentina te queda chica. Precisado número más. El indeciso. Lo mejor es Lleva Negra. No, mejor es Llevo Verde. No, mejor es Llevo Verde. Ni Negra ni Verde. No, me va a tirar los carrosos, me arruino el plastificado. No. El Nene. ¿Cómo es que hizo eso? No sé, pero qué final bárbaro. Hostia. ¿Qué? ¿Cuándo lo vamos? Estos eran los personajes que alegraban los domingos de todos los chicos argentinos. Y también estaba el Chupetómetro. La excusa perfecta que Carlitos había encontrado para convencer a los más chicos de dejar el chupete. Bueno, chupetes, mamaderas. Las mamaderas venían en pires. Por miedo a que se rompan, me las traían envueltas en una caja de zapatos para que no se rompiese. Y me emocionaba, ¿ves? Chupetes, chupetes y mamaderas. Miles y miles y miles y miles y miles. Felicitaciones y aplausos para los chicos que dejan el chupete y la mamadera definitivamente. Pero un día, esa felicidad que empieza con fe y amistad, que Carlitos nos regalaba a todos, desde su programa, se acabaría. Sí, yo trabajé en la época de los militares, como cualquiera, porque el país no se paralizó entre el 76 y el 83. Nunca grité, ¡Viva Videla! Después de hacer televisión por más de 20 años ininterrumpidamente, Carlitos se había quedado sin su show. Y los chicos ahora tenían un motivo menos para reír. En 1987, vuelve a tener un programa diario en ATC. Pero evidentemente, en la televisión, ya no había lugar para Carlitos Balá y ese humor que había acompañado la infancia de tres generaciones. Hola, ¿hablo con la carnicería? Ah, buenas tardes, señor. ¿Tiene vacío? Claro, y con los precios que cobra, ¿cómo no va a tener vacío? ¡Ah! Lóxima que no lo pueda compartir. Hoy, Carlitos Balá sigue haciendo feliz a miles y miles de chicos. Porque, como alguna vez dijo alguien, Carlitos ya entró en la categoría de prócer.